Quiero únicamente hacer mención de dos cosas. Primero, es importante que en México sigamos defendiendo los recursos energéticos porque esto únicamente le pertenece al pueblo y nunca le va a pertenecer al Estado. Nosotros somos los que debemos decidir acerca del petróleo. Pero, Femex ha servido en todo este tiempo para que la riqueza se quede destruida en el pueblo mexicano. Y ahora, este gobierno corrupto, peñequista, está regalando el petróleo de los mexicanos. Solamente porque ellos se quieren enriquecer. Pero esto debemos de evitarlo. Primero, vayamos a la consulta popular y derretemos, revertamos esta reforma energética. ¿Por qué? Porque el petróleo le pertenece a los mexicanos. Es el primer aspecto en por qué estamos presentes acá y estamos defendiéndolo. El segundo, fui un normalista. Sé lo que significa verdaderamente la educación normalista en México. Las escuelas normales fueron creadas exactamente para ser gérmenes, semillas, semillas de la cultura y la educación mexicana. Para eso fueron hechas. A este gobierno corrupto y traidor, lo que le interesa es deshacer las escuelas normales. Y comienza con las escuelas normales rurales. No es la gratis que hayan asesinado a estas personas. Durante décadas esto ha sucedido porque el gobierno que tenemos es un gobierno corrupto y traidor. Es un gobierno... Estos son crímenes de Estado, señores. Es una mentira de que sean los narcos exclusivamente. Esa es la delincuencia la que está generando la violencia en México. Es una mentira total. Porque es el gobierno el que verdaderamente está destruyendo a nuestro pueblo. Está asesinando a nuestros hijos. Y no debemos de seguir permitiéndolo. Para eso estamos nosotros aquí. Venimos a luchar, a trabajar, para sacar adelante a México. Y no vamos a permitir nuevamente que ese corrupto que se ha adueñado con toda su mafia del gobierno mexicano, que continúa ahí, será de una manera, será de otra. Nosotros estamos encaminándonos a través de las elecciones. Y está comprobado porque la mayoría de los países hermanos que estuvieron aquí presentes nos están dando el ejemplo. Podemos llegar a transformar a México por esa vía pacífica. Y si aún así estos corruptos se prohibieran, se decidieran a no aceptar y a acatar la voluntad del pueblo, será entonces en otras condiciones en que se verán con nosotros. Porque somos la mayoría y estamos conscientes de que solamente el pueblo puede salvar al pueblo. Gracias compañeros. Bueno, buenas tardes a todos. Yo estoy totalmente inundado con lo que pasó en el Guerrero. Yo no quiero eso para mis hijos. Quisiera ir a visitar a México, pero es una pena. Una pena lo que está pasando. ¿Qué pasaría que a uno de esos políticos con nombre, con rango, le arrancaran a su hijo? Yo tengo a mi hijo, a mis otros hijos acompañándome. Y que llegue uno a su pueblo, que lo vio nacer. Y que sea uno secuestrado, arrestado. Porque México es totalmente un mundo de ratas propagado por el gobierno. Por los líderes que dicen que nos tienen que defender. Son los que los están matando poco a poco. Ahora el secuestro moderno. Los policías están a la par de los delincuentes. Y no hacen nada. Ahorita, ahorita, no, no. Ahorita los atendemos. Pero si secuestraran a un hijo de un político con nombre, inmediatamente movilizan todo. Y le echan ganas. Entonces, realmente es una pena lo que está pasando en nuestro pueblo, en nuestro México lindo. Ahora es un pueblo, la bandera está totalmente bañada de sangre. Es una vergüenza. Y están dándonos a tole con el dedo. Dándonos a tole con el dedo. Quitando a un gobernador, a un alcalde. Cuando tienen que ir a la raíz. A lo que es el presidente Peña Nieto. Que tiene que ir fuera, fuera de México. Salir todos. Una vergüenza que a todos los presidentes que le sirven a la patria tengan que seguir cobrando un sueldo por el resto de su vida. Después de las atrocidades que hacen en nuestro país. Una verdadera vergüenza que sigan dándoles dinero a Carlos Salinas de Gortani. A todos los expresidentes que han hecho un fraude con nosotros. El pueblo es de nosotros. Y si nosotros los elegimos, nosotros los destituimos. Que se laren esos políticos que no tienen el corazón solo para enriquecer sus bolsillos. Fuera Peña Nieto. Que vayan a la raíz de lo malo. No que quieran sacar a un alcalde, a un gobernador. Que igual le hicieron daño. Pero ellos fueron elegidos por el verdadero gobierno. Por el fraude de ratas que existe en el gobierno. ¡No, no, 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 no. En el 68, cuando marchó con los estudiantes del 68 y a su hermano Martín nos va a decir qué le pasó. Compatriotas, compatriotas. Yo era joven y marché con la universidad. Mi hermano abría la marcha y lo mataron. Nada ha cambiado, ha empeorado. Porque el imperialismo yanqui nos tiene subyugados, sí señor. Y no va a cambiar nada hasta que nos digamos, órale, a votar. ¿Por quién? Morena. ¿Por qué? Un cambio, sí señor. Mi hermano Marcial Gasca, en paz descanse. Presente. Y yo los aporto en todos ustedes. El amor a México y las ganas de seguir luchando. He dicho. En breve, yo te deseo salir a bajar a favor de la señora. ¿Ganaremos esta lucha? Pues que no, que no. Bien, les voy a pedir a los que van a hacer uso de la palabra que vayan ya. Hermanos y hermanas, mi nombre es Edmundo Pérez y orgullosamente de la comunidad oaxaqueña. Estamos aquí para denunciar nuestro descontento contra los gobiernos ineptos y corruptos que tenemos en México. Estamos aquí para denunciar y hacer responsables de la desaparición de estos 43 estudiantes y la muerte de otros tres en la Ayotzinapa Guerrero. Hacemos responsables al gobierno municipal, al gobierno estatal y al gobierno federal por estas atrocidades que han venido cometiendo. No es nuevo, señores. Esto viene de tiempo atrás. Esta es una guerra en contra del pueblo. En contra del pueblo necesitado. En contra del pueblo organizado. En contra de los luchadores sociales que como muchos aquí presentes son perseguidos, son torturados, encarcelados injustamente con delitos que no han cometido. Por eso, señores, estamos aquí desde esta tribuna denunciando todas estas anormalidades, estas anomalías que los gobiernos han hecho contra el pueblo sufrido de México. Estos pobres estudiantes, su único defecto fue que ser diferentes a las demás personas, prepararse y preparar a los demás, preparar, salir egresados como maestros para ofrecer sus servicios en las comunidades pobres de México. En comunidades pobres en México existen por millones, señores. En unos cuantos está la pobreza y la pobreza en millones de mexicanos. Por eso estamos aquí también para pedirle a todos los millones de mexicanos que estamos en este país, no nos hagamos concha, hagamos conciencia de lo que está pasando en México y aquí mismo en este país de la manera que nos tratan. Sin papeles, sin derecho a trabajar dignamente, sin derecho a que nuestros hijos vayan libremente a la escuela. Levantémonos, señores, hagamos un único frente. Llegar a los brazos, llegar a los brazos. Y con esto termino, señores, pero... ¡Ayotzinapa vive! ¡Viva los brazos! ¡Viva los brazos! ¡Viva los brazos! ¡Viva los brazos! Un aplauso para él. Compañeros y compañeras, los braceros, estamos una vez más aquí siendo solidarios con un movimiento social el cual nos parece sumamente triste la situación que guarda el Estado de Guerrero. Por eso, un aplauso para mis compañeros y braceros que se encuentran en solidaridad a este movimiento. También queremos decir que los braceros de la Unión Binacional de todo el país en México estamos siendo apoyo total y firme a las marchas que se están organizando porque queremos que vivos se los llevaron ¡Vivos los queremos! también que no suceda lo mismo que sucedió en Aguas Blancas en 1995 que no vuelva a suceder lo que sucedió en el Charco Guerrero también lo que sucedió hoy en el Estado de Guerrero que nunca más vuelva a suceder por eso la renuncia del gobierno del Estado es insuficiente para la solución de los problemas nacionales que tiene el país sobre la inseguridad pública es insuficiente aquí se requiere que Peña Nieto renuncie ¡Renuncie! 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 porque queremos que nuestro país sea un país democrático que todos los pobres de México tengan todo lo necesario para poder suficir y no tener que emigrar a un país extranjero es muy posible que nuestro país tiene todos los recursos naturales que tiene para poder sobrevivir y darle a todos los mexicanos pero son unos cuantos unos cuantos que gobiernen el país y que están asociados con las grandes empresas transnacionales que son los que se llevan la riqueza como es hoy la negociación del petróleo mexicano ¿cómo es posible que existan 60 millones de pobres en el país? siendo un país tan rico no es posible compañeros por eso la solidaridad internacional se tiene que hacer patente tenemos que organizarnos tenemos que luchar codo con codo hombro con hombro en nuestras demandas a nivel y a título internacional que es lo que tiene mayor peso porque los medios de comunicación allá están comprados compañeros así que estamos en esa posición los braceros de todo el país están en solidaridad en este movimiento social que se aclarezca y que aparezcan vivos se los llevaron vivos gracias compañeros hay que resistir con alegría compañeros me gustan los estudiantes jardín de nuestra alegría son naves que no se asustan de animal ni policía y no les asan las balas ni el ladrarte la jauría caramba y zamba la cosa que ni barros normaliza que viva que viva que viva la resistencia me gustan los estudiantes que me matan en el pecho cuando le dicen harina sabe lo que es a pecho y lo hacen el sordo o mudo cuando el pebre está en el lecho caramba y zamba la cosa que lo digo del derecho por nuestros jóvenes y los maestros por las madres justicia 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 y los estudiantes porque son la levadura del pan que está la del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura caramba zamba la cosa viva la literatura hasta yotzinapa un abrazo solidario a necesito compañeros que vivan las escuelas normales rurales que vivan me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas en alto a toda la estudiantina con químicos y no restos y humanos y dentistas caramba